Con el Janss, que le quiero preguntar, y a ver ustedes, ¿saben qué día fue ayer? Pues jueves 8 de diciembre, ¿no? Jueves 8 de diciembre, mi Janss, pero ¿qué se celebró? No sé, no sé qué se celebra el 8 de diciembre, ¿o qué? ¿Sabes que hay un día nacional de la Nochebuena? No, la Nochebuena es el 24. Día Nacional de la Nochebuena de nuestras flores. A ver, ¿dónde está? Ah, las flores, las plantitas. Aquí tenemos una Nochebuena. Tráete una, tráete una. Día Nacional Festival al que Zahid nos llevó para que se enteren de esto. Gracias, mi Janss. Sí, te la regalo. Son Ibers, en esta ocasión me encuentro visitando a Cuetla Xochitl, mejor conocida como La Nochebuena. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Mi Cuetla, Cuetla Xochitl. Cinco cosas que tal vez no sabías de La Nochebuena. Su nombre científico es Euphorbia Pulcherrima. Hasta parece hechizo de Harry Potter. ¿Qué onda, Ivonne? ¿Cómo estás? Hola, Zahid. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí que tú también hasta pareces Nochebuena. Sí, claro, claro. Hay que estar a la moda en estos momentos con el rojo que prevalece. Oye, a ver, cuéntame, ¿por qué surge la idea de hacer esta expo? Bueno, esta expo es para darle más apoyo a todos nuestros productores de Nochebuena aquí en Conaplor, los cuales se están produciendo aquí en el municipio de Cuautla, la mayoría en el municipio de Cuernavaca y la mayor parte son aquí en Morelos. Y tenemos esta área de exhibición precisamente para todos nuestros clientes que nos visiten y encuentren todas las variedades que tenemos aquí en Conaplor para que llenen sus hogares, llenen su oficina, le den a sus amistades, a alguien que quieran conmover con este colorido. Número dos, para los mexicas simbolizaba la sangre que ofrendaban los indígenas al sol. Ay, no, yo sapo, paso sin ver. Todavía quiero vivir. Ya es Festival de Nochebuena, donde estamos incluyendo artesanos, donde estamos incluyendo festivales culturales. Ya nos dijeron que hasta tú cantas ranchero, acá como Lucha Villa y todo. Sí, claro, claro, hay que cantar, hay que expresar la alegría que nos da. Número tres, en Morelos se cultivan cuatro tipos de flor, Valenciana, Reguilete, Nuevo Amanecer y Juan Pablo, segundo amigo de Quiere Todo el Número. Oye, por ejemplo, yo me llevo unas nochebuenas, ¿cómo cuánto me durarán en mi casa? ¿Cuántos años? Mira, estas nochebuenas, el cuidado es diario, mantener el sustrato húmedo, la puedes con el tiempo plantarlo en tu jardín, como por el mes de marzo, más o menos, le puedes dar una poda a la nochebuena y cuidarla y te va a florecer el próximo año. Número cuatro, imagínense, hay Día Nacional de la Nochebuena y es el 8 de diciembre. Pues entonces voy a ver que me compro, ¿va? Va, adelante. Dale, nos vemos. Y número cinco, la nochebuena se usó por primera vez en fiestas navideñas en el ciclo 17 en Taxco Guerrero, en honor a la natividad. ¡Hombre, pues ahora sí está navidad por Nochebuenas, no paramos, regresamos al foro, llévele, llévele, barabara de a 50, de a 200, de a 30, de a 20, de a 80, de 60.